Saludos, soy la doctora Gloria Cabeza de Vaca Pendini. Mi especialidad es ginecología obstetricia y mi subespecialidad en materno fetal. También tengo diplomado en cirugía laparoscópica, en colposcopía y en climaterio. De esta manera vemos a la embarazada, sobre todo embarazada con embarazos de alto riesgo, a la mujer en su edad madura y todo lo que conlleva en las jovencitas y en toda edad de la mujer cualquier enfermedad del cuello, de la matriz, sangrados, miomas, etc. Estamos en el primer piso de la Torre 2, consultorio 101. Gracias.